El domingo 11 de septiembre se desarrolló en Usulután el desfile de parvularia, cual recopiló a todas aquellas instituciones que atienden a pequeños de entre 4 y 6 años de edad. En el evento estuvieron presentes autoridades departamentales, incluyendo a la reina de las fiestas patronales de Usulután. Bueno, ayer tuvimos el desfile de parvularia, nos sentimos muy contentos porque hubo una participación muy activa de 17 centros educativos, tantos privados como públicos, pero lo más importante es el entusiasmo y la dedicación que los padres de familia, los maestros han puesto en preparar a estos niños para este desfile. Yo quiero felicitarlos por su entrega, por su dedicación y exhortar a los padres de familia y a los maestros a cultivar a los niños, a tener presentes los valores cívicos y morales que tanto estamos necesitando en nuestra sociedad. ¿Se vivieron sin ningún inconveniente estos desfiles? Sí, ningún inconveniente, todo ha salido bien y esperemos que así siga el resto del mes cívico. ¿Ahora suele esperar ya el propio desfile? Sí, el propio desfile el 15 de septiembre, el día jueves próximo, ahí vamos a estar y con mucho entusiasmo, como le digo, y mucho fervor cívico participaremos. El desfile que recorrió las principales calles fue transmitido a través de Canal 77 en vivo, gracias a la magia de la televisión. Mauricio Flores para Centro de Noticias 77. Gracias a la magia de la televisión.